Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó patar Toda la noche sin dormir Bebiendo, fumando y sin parar de reír Hoy no me puedo levantar Nada me puede hacer andar No sé qué es lo que voy a hacer Me duelen las piernas, me duelen los brazos Me duelen los ojos, me duelen las manos Hoy no me puedo concentrar Tengo la cabeza para reventar Es la resaca del champán Burbujas que suben y después se van Hoy no me levanto, estoy que no ando Hoy me quedo en casa guardando la cama Hay que ir al trabajo, no me da la gana Me duelen las piernas, me duelen los brazos Me duelen los ojos, me duelen las manos Hoy no me puedo levantar Nada me puede hacer andar Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó patar Toda la noche sin dormir Me viendo fumando y sin parar de reír Hoy no me puedo levantar 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 Y vemos que Aiponi puso un micrófono muy bello como este Muchísimas gracias Aiponi Y Buremi dice bravo, gracias bro Un abrazo muy fuerte como siempre hasta Buenos Aires, Argentina El Papa también ha colocado una ovación muy muy grande Unas bailarinas que me acompañaron con notitas musicales Y una llamita bien cool, gracias Papa Pancho Y a todos también, de verdad Se les agradece mucho Sus likes A Cody Plastic Buremi Aiponi Juan Sarabi Estrella Jeff Evelyn Humberto Mix Office Mix Office Papa Pancho Gracias por su presencia A Ruben Y bueno Gracias a todos por su compañía Por aquí seguimos Viene lo bueno que es La lectura de cartas españolas Así es que hay Y luego el after Donde ya está con nosotros Nuestro buen amigo Directamente desde Buenos Aires, Argentina Buremi Galanazo Y muy buen cuate El cuanfitrión del after Ya está aquí con nosotros Muy bien Claro que sí Bro Gracias 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 Gracias.